Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Ay yo sé que pronto volverá, y mi hermano yo me estoy preparando Ay yo sé que pronto volverá, y mi hermano yo me estoy preparando Porque pueda preparar la morada, para que donde esté, ya también esté Porque pueda preparar la morada, para que donde esté, ya también esté Ay yo sé que pronto volverá, y mi hermano yo me estoy preparando Ay yo sé que pronto volverá, y mi hermano yo me estoy preparando Porque pueda preparar la morada, para que donde esté, ya también esté Porque pueda preparar la morada, para que donde esté, ya también esté Por eso a ti no te cansas de alabar, porque si lo haces tú las creas lo hará Por eso a ti no te cansas de alabar, porque si lo haces tú las creas lo hará Porque pueda preparar la morada, para que donde esté, ya también esté Porque pueda preparar la morada, para que donde esté, ya también esté Oye, nos vamos pa' arriba, alabar a Cristo Alabar a Cristo, ahí quiero estar Oye, nos vamos pa' arriba, alabar a Cristo Ponete alabar a Cristo Ponete alabar ¡Suscríbete alabar a Cristo! ¡Suscríbete alabar a Cristo! Ahí quiero estar Oye, nos vamos pa' arriba, alabar a Cristo Ponete alabar a Cristo Oye, nos vamos pa' arriba, a alabar a Cristo, ahí quiero estar Oye, nos vamos pa' arriba, a alabar a Cristo, por eternidad Y se acabó, y el robo, no seas así Oye, nos vamos pa' arriba, a alabar a Cristo, ahí quiero estar Como una noche sin estrellas, como un verano sin calor Espíritu sin Jesucristo, cuando no está en el corazón Pero ahora que ya lo tengo, te lo quiero compartir Oye, amigo, te aseguro, que también te hará feliz Música Solo tienes tú que darle, tu alma y tu corazón Ríndele tu vida a Cristo, y entrará en tu corazón La tristeza y el dolor, se apartarán de tu lado Ten confianza en mi Señor, y no serás desamparado Sé que pronto volverás, sé que pronto volverás Y la llevarás contigo Señor, y la llevarás contigo Señor Yo también te esperaré, porque un día yo me iré A vivir contigo Señor, por la eternidad El piano, el piano Suenale no Gracias, muchas gracias Hermana Rúdica Hermana Rúdica Hermana Rúdica Hermana Rúdica Hermana Rúdica Hermana Rúdica Sé que pronto volverás, sé que pronto volverás Y tu vida la llevarás contigo Señor La llevarás contigo Señor Yo también te esperaré, porque un día yo me iré A vivir contigo Señor, por la eternidad Sé que pronto volverás, sé que pronto volverás Y la llevarás contigo Señor La llevarás contigo Señor Yo también te esperaré, porque un día yo me iré A vivir contigo Señor, por la eternidad Y nos fuimos, pero como Suenale, César Ábalos Ocho honguitos Y te alabamos Señor Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, 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 sí Y para todo Tabasco Y para el mundo entero Fiel y verdadero Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Repícame sin más Y todo lo que respire Alabia que va Como las aguas del río Cuando llega la mar Como las aguas del río Cuando llega la mar Así llegó la gloria de Dios Ay, a mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Como las aguas del río Cuando llega la mar Como las aguas del río Cuando llega la mar Así llegó la gloria de Dios Ay, a mi corazón Así llegó la gloria de Dios Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Los billetes van a que te goces Hermanos Valdemar Izquierdo Gosti Frank, Frank, Frank Y seguimos alabando al Señor Con nuestros hermanos De San Luis Potosí Goza Oye amigo Ven a Cristo por favor Has cambiado Mi lamento en baile Me ceniste de alegría Por eso a ti cantaré Gloria mía Y nunca estaré callado Jehová Dios mío Te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado Mi lamento en baile Jehová Dios mío Te alabaré Has cambiado Mi lamento en baile Me ceniste de alegría Por eso a ti cantaré Por eso a ti cantaré Gloria mía Y nunca estaré callado Jehová Dios mío Te alabaré Te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado Mi lamento en baile Jehová Dios mío Te alabaré Y nos vamos Y nos vamos Y negro Hasta donde Hasta Chucatán Oslo paisano Y con gozo y alegría Para nuestro Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! Y hasta la columna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y alacantón Martú Izquierdo ¡Gosa! Si el Espíritu de Dios sale a mí Ay, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios sale a mí Si tú supieras, soy muy feliz Si el Espíritu de Dios sale a mí Ay, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios sale a mí Si tú supieras, soy muy feliz Música Ay yo danzo como David Y si el Espíritu de Dios se muere en mi Si tú quieras soy muy feliz Y si el Espíritu de Dios se muere en mi Ay yo danzo como David Y si el Espíritu de Dios se muere en mi Si tú quieras soy muy feliz Música 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 Si el Espíritu de Dios se muere en mi Ay yo danzo como David Y si el Espíritu de Dios se muere en mi Si tú quieras soy muy feliz Y si el Espíritu de Dios se muere en mi Ay yo danzo como David Y si el Espíritu de Dios se muere en mi Si tú quieras soy muy feliz Música Y si el Espíritu de Dios se muere en mi Música 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 Goza mi cumbia Oaxaca Y en especial Hasta Salina Cruz Goza Música En nos suenan los teclados Alabando al Salvador Juanito pone el ambiente Cantando alabo al Señor Esto es pa' toda la gente Brindarle su adoración Con cimbalos resonantes Alaben a su creador Y seguimos gozando Por quien Con ministerio musical Fiel Y verdadero Música Esto es fiel y verdadero Vamos todos a escuchar Pongo pandero y tambores Alejandro va a sonar Para alabar a mi Cristo Vamos todos a gozar Pues todo lo que respire Venga y a la viaje o va Para alabar con las manos arriba Para alabarle con gritos de jubilo Y así se quita y toda la noche Porque esto si es dinamita pura Para alabar con las manos arriba Para alabarle con gritos de jubilo Y así se quita y toda la noche Porque esto si es dinamita pura Pura, 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 pura Música Música Y en Cuncún Arturo Izquierdo Rosa Para lavar con las manos arriba, para lavarle con gritos de cúbilo Y así seguir hay toda la noche, porque esto sí es dinamita pura Para lavar con las manos arriba, para lavarle con gritos de cúbilo Y así seguir hay toda la noche, porque esto sí es dinamita pura Y se acaba, que lo pongo Música Yo vivo, sé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos Una ciudad que se ha edificado, para lavar el nombre de Jehová Todo lo puedo, en mi Jesucristo, siempre me ayuda y me fortalece Ahora ya sabes, ven ahora mismo, dale tu vida, bríndela al Señor Yo vivo, sé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos Una ciudad que se ha edificado, para lavar el nombre de Jehová Todo lo puedo, en mi Jesucristo, siempre me ayuda y me fortalece Ahora ya sabes, ven ahora mismo, dale tu vida, bríndela al Señor Música Merece la honra, merece la gloria Y en mi Jesucristo, tengo la victoria Cristo ya está cerca, de su gran venida Lo estoy esperando, pues tuya es mi vida Música Oye hermanos, si no vienes a Cristo, tienes problemas, camina Música Música Merece la honra, merece la gloria Y en mi Jesucristo, tengo la victoria Cristo ya está cerca, de su gran venida Lo estoy esperando, pues tuya es mi vida Música Y otra vez Dice Música Merece la honra Merece la honra, merece la gloria Música 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 Y si acabo, si pues Música Y seguimos gozando Música 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 Voy de lugar en lugar, llevando las buenas nuevas Siempre camino feliz, por donde quiera que voy Música 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 Voy de lugar en lugar, llevando las buenas nuevas Siempre camino feliz, siempre camino feliz, siempre camino feliz, por donde quiera que voy Música 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 Si estoy en tabaco, alabamos a Dios, si me voy a echar pase por salvación, también a Guajaca llevo mi canción, que solo Jesús tiene la salvación, que solo Jesús tiene la salvación, Chucata no lava también en San Luis, pero a tu se goza y te vuelvo a decir, que solo Jesús tiene la salvación, todas las mansiones alaben a Dios, Música Música Y un saludo muy especial, hasta el ismo de Teguantepec, Oaxaca Música 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 Si estoy en tabaco, alabamos a Dios, si me voy a echar pase por salvación, también a Guajaca llevo mi canción, que solo Jesús tiene la salvación, Chucata no lava también en San Luis, pero a tu se goza y te vuelvo a decir, que solo Jesús tiene la salvación, todas las naciones alaben a Dios, Música 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 Hoy tu eres para mi, la más hermosa flor, la que ya yo escogí, por gracia de mi señor, Música Y ahora tú no, desde que yo te conocí, y aunque pasen los años, cada día te amo más Sí, y a pesar de la distancia, y a pesar del tiempo, nunca, nunca te olvidaré Quiero que sepas también, que mi amor es para ti, lo digo sinceramente Mi corazón y mi mente son testigos, pues también mi señor Sabe que lo que me pasa, cuando estoy lejos de ti, pues se la ha puesto este amor entre los dos Y es que siempre yo estaré contigo, y en este caso a ti yo te digo Que muy pronto estaremos unidos, ante la ley divina de Dios Es que siempre yo estaré contigo, y en este caso a ti yo te digo Que mi amor hacia ti es sincero, solo Dios nos podrá separar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es que siempre yo estaré contigo, y en este caso a ti yo te digo Que muy pronto estaremos unidos, ante la ley divina de Dios Y es que siempre yo estaré contigo, y en este caso a ti yo te digo Que mi amor hacia ti es sincero, solo Dios nos podrá separar Que amor, que amor, que amor, que amor ¡Suscríbete! 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 Que te falta para ser salvo, que te falta para creer, que te falta para sentir Ese fuego pentecostes Ese fuego pentecostes Que te falta para ser salvo, que te falta para creer, que te falta para sentir Ese fuego pentecostes Una cosa hay en tu vida que te la quiere arrebatar, sácala para que tú sientas Ese fuego pentecostes Ese fuego pentecostes Y ahora, nos vamos a gozar con fiel y verdadero ¡Suscríbete! 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 Que te falta para ser salvo, que te falta para creer, que te falta para sentir Ese fuego pentecostes ¡Suscríbete! Que te falta para ser salvo, que te falta para creer, que te falta para sentir Ese fuego pentecostes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una cosa hay en tu vida que te la quiere arrebatar, sácala para que tú sientas Ese fuego pentecostes Y es el fuego pentecostes Y es el fuego, y es el fuego, y es el fuego pentecostes Y es el fuego, y es el fuego, y es el fuego pentecostes Oye hermano, vamos pa'lante, pa'lante, pa' atrás Y pa' tomar el impulso Cuéntala Y es el fuego, y es el fuego, y es el fuego, pentecostés Y es el fuego, y es el fuego, y es el fuego, pentecostés Y nos fuimos negro, ¿hasta dónde? Hasta la venta a Tabasco Con sentimiento Fe y libertad Estaba tan ilusionado, tan confiado, en falsas promesas que me dabas Fácilmente en mi alma engañabas, pero me di cuenta Que mi corazón, por más que lo intentaba, buscando refugio no lo hallaba Mundo malo más, me engañabas, hoy no quiero saber más de ti Mundo malo más, me engañabas, hoy no quiero saber más de ti Estaba tan ilusionado, tan confiado, en falsas promesas Que me dabas, fácilmente en mi alma engañabas, pero me di cuenta Mundo malo más, me engañabas, por más que lo intentaba, buscando refugio no lo hallaba Mundo malo más, me engañabas, hoy no quiero saber más de ti Mundo malo más, solo mentiras, solo desprecios, es lo que te ofrece Mundo malo, mundo malo, húchete allá amigo mío, porque te vas a perder Mundo malo, húchete allá amigo mío, porque te vas a perder Oye paladito, te vas, con mi hermano Música Mundo malo, mundo malo Solo mentiras, solo desprecios Es lo que te ofrece Mundo malo, mundo malo Escuchete ahí amigo mío Porque te vas a perder Música Y se acabó Pero como Música Eres sin duda la creación perfecta Eres de todas mi única pareja Tú, mi amor Después de tanto ha valido la espera Mi Dios ha actuado y por vez primera Tú, sientes algo por mí Señor Jesús Estoy agradecido Porque me has atado más que una amiga Para mí es mi amada amiga Este amor que sentimos ahora Te pedimos que no apaguen las aguas Ni lo ahoguen los ríos ni el hombre Solo Dios nos podrá separar Música Y de lo más profundo de mi corazón Música Eres hermosa como la luna Eres tan bella como ninguna Tú, mi amor Tu aroma y perfume son como la flor Tú te has adueñado de mi corazón Oh Dios Oh Dios Enamorado estoy Señor Jesús Estoy agradecido Porque me has atado más que una amiga Para mí es mi amada amiga Este amor que sentimos ahora Te pedimos no lo apaguen las aguas Ni lo ahoguen los ríos ni el hombre Solo Dios nos podrá separar Solo Dios nos podrá separar Música 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 Por Efe Y de Y de Y de Y de Música 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 El mundo hoy está al revés, que admira de lo que ves El diablo está confundiendo, la mente también la lengua Hermano, ponte abusado, pues que el chisme está de moda Y hablando hasta por los codos, a tu hermanito devoras Gózate, Josué Dale puto, dale puto Te pasas hablando mal, de todo y quita la gente Hasta del pastor tu hablas, cosas que no son verdad Mejor dedícate a orar, pues te sacas más provecho Porque por el chisme hermano, aquí te vas a quedar Diablo mentiroso, diablo mentiroso Por ande chismoso, diablito aquí tú te quedarás Diablo mentiroso, diablo mentiroso Por ande chismoso, en el infierno llorarás Oye, mejor punto de hogar, de verdad Oye, vamos pa'lante, pa'lante, pa' atrás Y para tomar el pulso Diablo mentiroso, diablo mentiroso Por ande chismoso, diablito aquí tú te quedarás Diablo mentiroso, diablo mentiroso Por ande chismoso en el infierno llorarás El tiempo pasa y se va como agua Como la arena en las manos Y eso a ti no te preocupa El mundo te tiene cegado Para los que están perdidos Hay una oportunidad La debes de aprovechar Y aquí te la vengo a cantar ¡Gózala, gózala, mi hermano! ¡Hey! El tiempo pasa y se va como agua Como la arena en las manos Y eso a ti no te preocupa El mundo te tiene cegado Para los que están perdidos Hay una oportunidad La debes de aprovechar Y aquí te la vengo a cantar Ven a Jesús y Él te perdonará Si te entregas hoy a Él Él tu vida cambiará Ven a Jesús y Él te perdonará Si te entregas hoy a Él Él tu vida cambiará Oye, vamos pa'lante, 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 pa' atrás Y va a tomar impulso ¡Gandina! ¡Niclo de cumbia, pa'lante! Ven a Jesús Y él te perdonará Si te entregas hoy a él Él tu vida cambiará Ven a Jesús Y él te perdonará Si te entregas hoy a él Él tu vida cambiará Para poder, para poder Efe de Méndez Y en Veracruz Más del estudio Y en el fallo Con usar Y a gozar Con misterio musical Fiel Y verdadero De un tiempo para acá Se han visto tantos problemas Todo esto indica y señal Que Jesucristo está cerca Naciones contra naciones También reino contra reinos Terremotos donde quiera No temas, Cristo está cerca ¡Gózala, hermano mío! De un tiempo para acá Se han visto tantos problemas Todo esto indica y señal Que Jesucristo está cerca Naciones contra naciones También reino contra reinos Terremotos donde quiera No temas, Cristo está cerca Hoy te invito, mi amigo A que escapes de todo esto Jesucristo está esperando Que lo acepte Estoy contento Porque si tú no le aceptas Luego te arrepentirás Pero ya no habrá salida Y al infierno tú te irás ¡Vaya! Y un saludo muy especial A José Juan Hernández ¡Gosa! ¡Gosa! Hoy te invito, mi amigo A que escapes de todo esto Jesucristo está esperando Que lo aceptes Estoy contento Porque si tú no le aceptas Luego te arrepentirás Pero ya no habrá salida Y al infierno tú te irás Y nos fuimos Y nos fuimos, mi negro Pero ¿cómo? ¡Güey! ¡Güey! Y esto va para ti Y esto va para ti Amigo, yo les quiero contar Lo que le pasó a Sansón Cuando se quedó pelón Por culpa de su descuido A una mujer A una mujer obedeció Y de mi Cristo se olvidó La consecuencia fue que mi Dios De Sansón se olvidó Oye hermano Y no te vaya a pasar Lo que le pasó a Sansón Por eso yo te quiero decir Que no te olvides de mi Dios No te vaya a suceder Lo que le pasó a Tan y a Eva Que por comer la fruta prohibida A mi Dios te obedecieron Si de tus deseos descubrieron Pues al Señor no se toma en juego Y hay que tener cuidado Cuidado con mi Señor Mucho cuidado Sabemos que Dios es amor Pero también fuego con su mudor Y hay que tener cuidado Cuidado con mi Señor Mucho cuidado Sabemos que Dios es amor Pero también fuego con su mudor Y para que Dios es Mi hermano Dios es lo paisano Suéltala Y hay que tener cuidado Cuidado con mi Señor Mucho cuidado Sabemos que Dios es amor Pero también fuego con su mudor Y hay que tener cuidado Cuidado con mi Señor Mucho cuidado Sabemos que Dios es amor Pero también fuego con su mudor Música 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 Y esto es tuyo Eno Izquierdo Cortés Música Música Y si por horizonte estoy Predicando la salvación Y obteniendo mi galardón Satisfecho con eso estoy Porque sé que no obtendré Muchas cosas ni aquí ni allá Pero sé que con mi Jesús Viviré por la eternidad Música Música Y todo lo que respire Alá Y aquí va Música Música Y si por horizontes voy Predicando la salvación Y obteniendo mi galardón Satisfecho con eso estoy Porque sé que no obtendré Muchas cosas ni aquí ni allá Pero sé que con mi Jesús Viviré por la eternidad Y aunque viene tribulación Cantándole yo siempre estoy Y en medio de la alabanza Obtengo yo mi inspiración Por eso alabo al Señor Con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor Porque tú eres mi inspiración Por eso alabo al Señor Porque tú eres el Hijo de Dios Por eso te alabo Señor Porque tú eres mi inspiración Música Música Oye hermano vamos para adelante Para adelante Para atrás Y para tomar el impulso Música Y un saludo muy especial A nuestros hermanos de Villa Benito Juárez Tabasco Música Por eso te alabo Señor Con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor Porque tú eres mi inspiración Porque tú eres mi inspiración Por eso te alabo Señor Con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor Porque tú eres mi inspiración Música Desde Tabasco Para ti Ministerio musical Fiel Y verdadero Y aquí llegamos con el mismo Nuevo Yes Venimos con aspiras puertas para Él Nosotros no cantamos solo por placer Tocamos con el alma porque Él es el D Y Él me da la fuerza vivas de León Y Él me da la fuerza vivas de León Jesús me da la fuerza vivas de León Y si Él me da la fuerza te la paso a vos Música 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 Desde Tabasco para ti Ministerio musical Fiel Y verdadero Música Música Y aquí llegamos con el mismo Nuevo Yes Venimos con aspiras puertas para Él Nosotros no cantamos solo por placer Tocamos con el alma porque Él es el D Y Él me da la fuerza vivas de León Y Él me da la fuerza vivas de León Jesús me da la fuerza vivas de León Y Él me da la fuerza que la paso a vos Te puedo que levante cabeza pa' adelante Te olvide de problemas o cosas importantes Levanta bien las manos y comienza a moverlas con este disco nuevo Con toda tu polenta te pido que levantes cabeza pa' delante Te olvide de problemas o cosas importantes Levanta bien las manos y comienza a moverlas con este disco nuevo Con toda tu polenta Lo único que quieres es alabar a Dios Lo único que quieres es alabar a Dios Lo único que quieres es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digas vos Lo único que quieres es alabar a Dios Lo único que quieres es alabar a Dios Lo único que quieres es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digas vos Oye hermanos, si no vienes a Cristo tienes problemas ¡Suéltala! Lo único que quieres es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digas vos Lo único que quieres es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digas vos ¡Vamos! Lo único que quieres es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digas vos Lo único que quieres es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digas vos Y nos fuimos alabando al Señor Pero con mucho gozo Y esto va para todos los hermanos De Villa Benito, Juárez, Tabasco Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda lo visitó Mientras Pedro caminaba La duda lo visitó Y ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Y ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Jesús le dice ven Mientras Pedro caminando sobre las olas del mar Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que te desco Sálvame maestro Sálvame que te desco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Suéltala ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién la costa? ¿Quién? Hermano En serio En serio En serio ¡Usa! Sálvame maestro Sálvame que te desco Sálvame maestro Sálvame que te desco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Música Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que te desco Sálvame maestro Sálvame que te desco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Música ¡Nos vemos! Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro